Luis R. Conríquez revela cuántos corridos ha compuesto a lo largo de su carrera. En una cálida tarde radiofónica, nos sumergimos en el vibrante mundo del reconocido programa de radio conducido por Jesse Cervantes, donde el invitado estelar, Luis R. Conríquez, protagonizó una entrada llena de expectación. Los oyentes, ávidos por conocer al hombre detrás de los inolvidables corridos que han dejado una marca imborrable en la música regional mexicana, aguardaban con entusiasmo las revelaciones que estaban por llegar, entre risas y anécdotas. La pregunta inevitable flotó en el aire. ¿Cuántos corridos ha compuesto Luis R.? La respuesta, envuelta en humildad, desató una ola de sorpresa y admiración. Para no exagerar, comenzó Luis R. He compuesto más de 500 corridos. Sus palabras resonaron en el estudio de radio, abriendo una puerta a sus raíces y revelando el punto de partida de una carrera que ha crecido con el tiempo. La mención de que Luis R. Conríquez había compuesto desde sus días en una gasolinera fue como abrir una ventana a sus inicios, marcando el comienzo de una travesía artística. Con valentía, dejó atrás la seguridad de un trabajo convencional para abrazar su verdadera pasión, componer corridos. Este giro audaz marcó el inicio de una travesía artística, con Luis R. sumergiéndose de lleno en la creación de narrativas musicales que resonarían con audiencias de todos los rincones. La decisión de dejar un empleo convencional para perseguir el sueño de componer corridos es un testimonio de la determinación que impulsa a los verdaderos artistas. Luis R. Conríquez, con su mirada fija en el horizonte musical, se lanzó a una aventura llena de notas y letras que contarían historias reales, conectando con el alma del regional mexicano. La declaración de Luis R. sobre haber compuesto más de 500 corridos refleja el vasto repertorio que ha tejido a lo largo de los años. Cada corrido es una ventana a las historias de la vida, las tradiciones culturales y las experiencias personales, capturando la esencia misma de la música regional mexicana. Sin embargo, más allá de los números y logros individuales, Luis R. destacó la camaradería que impulsa el regional mexicano en la actualidad. En un género musical donde las colaboraciones y la amistad entre artistas son palpables, señaló que el momento actual es quizás el mejor para la escena. La solidaridad entre los músicos no solo fortalece la industria, sino que también crea un ambiente propicio para la innovación y la creatividad. La entrevista con Luis R. Conríquez no solo fue un recuento de cifras impresionantes en términos de composición, sino también una mirada íntima a la travesía personal de un artista apasionado, desde sus humildes inicios en una gasolinera hasta la creación de más de 500 corridos que resuenan en el corazón de los fanáticos. Luis R. Conríquez ha demostrado que la autenticidad y la perseverancia son los pilares del éxito en la música regional mexicana. La música de Luis R. se convierte en un relato de vida, una sinfonía de experiencias entrelazadas con las notas de sus corridos, una historia que sigue vibrando en el aire, dejando una melodía imborrable en el vasto paisaje de la música regional mexicana. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.